¿Quién te da de cuenta? ¿Quién cambia de movimiento? ¿Qué palabras no es notivas? ¿Qué crees que no te veo? Juegos mentales, que aún no solo salen Mira que te caes, te empujas con que caes Remora, viviendo de ti Remora, chupándome a mi Remora, viviendo de ti Remora, chupándome a mi Progreso está sufriendo, mi rapidez no comprendo Ya se da la luz del día, el tristeo no termina Veo tus manos, sé que se vea el contrario Que vero el trabajo, lo delicia es tu exagero Remora, viviendo de ti Remora, chupándome a mi Remora, viviendo de ti Remora, chupándome a mi Bueno muchachos, tú te queda el talento y yo lo voy a echar talante Quiero decirme aquí Se van a piñe, si te peces, 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 si te has hecho, si te peces, si te peces! ¡Suscríbete al canal!